Yo estoy muriendo por dentro, siento que te estoy perdiendo Regresa pronto mi vida, este mes está sin salida Te voy a ir así, por eso te pido y te rojo Te rodillo este frío, te duro, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, no puedo negar por volverte a besar Y en las noches te pierdo, quitando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar Y me lleno de miedo, no puedo decirte que he echado al vacío Pero recuerde que hayas partido Tú sabes que no es la verdad, que estás aquí, esto es lento castigo Es que mi vida no tiene sentido, soy yo castigo Si tú te vas Te rodillas te pido, te rodillas te pido Que regreses conmigo, que regreses tú conmigo Que te extraño en mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar Te rodillas conmigo